Agradecer a todas las personas que nos dijeron sí, que fueron todos los que hemos convocado a lo largo de esta preparación de la semana, a todos los que hemos golpeado las puertas pidiéndole su participación, nadie nos dijo que no, al contrario. Desde dinero hasta la presencia, bueno, desde ya muchísimas gracias a todos, ¿no? Para nosotros fue una tarea difícil porque, bueno, recién comenzamos, como siempre lo digo, es una dirección nueva, un gran desafío para todos nosotros, pero bueno, gracias al apoyo de cada uno de ellos, de nuestros gobernantes, y gracias a todo el apoyo incondicional de cada uno de ustedes, hacen posible lo que hemos conseguido y logrado en esta semana. Hoy día nos llamaron de Córdoba, en nuestros coordinadores del centro de dirección de elecciones de la provincia de Córdoba, y nos felicitaron por el gran trabajo que hemos hecho. Y también eso se lo debemos a cada uno de ustedes, porque solas no hubiéramos podido lograr nada. Cuando comenzamos nosotros con esta dirección, la verdad que decíamos que nos iba a costar mucho, y sí, nos costó, dejamos mucho tiempo, sin medir, dejamos familia, pero bueno, hoy para nosotros es un sueño cumplido. Hoy se están rehabilitando 18 jóvenes dentro del centro, y contamos con un equipo espectacular de personas desde el centro, de profesionales de nuestro hospital que nos apoyan incondicionalmente, y de personas que dentro, y de cada uno de los grupos de rehabilitación, como el grupo Yo Estoy, Yo Te Escucho, Alanón, y el grupo de contención NA, que si bien es una organización no gubernamental, pero también fue traída a nuestra ciudad gracias a la gestión de nuestro intendente. Así que, bueno, vuelvo a repetir, agradecidas a cada uno de ustedes por el inmenso trabajo que han hecho para con nosotros, para con nuestra dirección, y por estar presentes siempre. Bueno, vamos a invitar a Josías, que es un joven de San Francisco, que venga, sí, que venga a darnos unas palabras. Él, incondicionalmente, desde San Francisco, cuando lo vimos por primera vez en la publicación de un diario de la voz de San Justo, inmediatamente lo llamamos, lo convocamos para la semana y dijo, ¿cómo no voy a estar presente? Si mi vida es mi testimonio, para ayudar a tantos jóvenes. Así que, bueno, le dejo unas palabras a él, que la verdad que son muy importantes y muy valiosas. Bueno, Padre, muchas gracias. Estoy muy contento de estar en este lugar, me pone muy feliz ver a gente como Pame, personas como ellos que se preocupan por nosotros, que se preocupan con los chicos que están en las adicciones, porque nosotros solos no podemos lograr nada. Yo estuve casi dos años en un lugar de rehabilitación, con personas al lado como Pame, que me han impulsado enseguida adelante, con personas que han estado al lado mío en un proceso que es muy duro, que es muy largo, muy doloroso. Es una enfermedad que te domina, es una mente aparte, la adicción que te controla por completo, controla tus acciones, tu manera de pensar. Y es algo muy importante tener el apoyo de personas como Pame, de personas como el intendente, que están dispuestas a la obra para ayudar a los chicos que están en adicciones, porque es algo muy complejo, es algo en que nosotros solo no podemos salir. Yo a los 14 años arranqué con el consumo de cocaína y desde los 14 hasta los 19 años mi vida fue totalmente oscura. Intenté quitarme la vida varias veces y en el momento que yo empecé a recibir la ayuda de personas, de mi familia, yo recobré ese amor en mi vida y hoy puedo decir que gracias al apoyo de muchas personas que estuvieron al lado mío, como lo hace Pame con los chicos, como lo hace el intendente con este proyecto nuevo que arrancaron, yo pude nacer de nuevo, puedo tener una nueva oportunidad en esta vida, hoy puedo retomar mis estudios, hoy día puedo arrancar un emprendimiento, hoy día puedo estar ayudando a demás jóvenes, yo creo que es algo muy importante la vida de un adicto en recuperación, porque sabe cómo tratar con ese problema, pero es muy muy importante el apoyo, tanto económico, tanto emocional, nosotros estamos totalmente con los sentimientos apagados, una vida oscura, cuando estamos sumergidos en las adicciones, es algo indescriptible, es algo que no se puede describir en el momento que no podemos salir de eso, pero estoy muy contento por este lugar, por lo que hace Pame, por lo que hace todo usted, en interesarse, en involucrarse en la obra, para poder tratar recuperar a los chicos que tienen adicciones, porque es un trabajo duro, porque hay recaídas, porque hay obstáculos, porque es algo que predomina totalmente, pero yo creo que el amor de las personas, la preocupación de ellos hacia nosotros, el interés, ese amor que tienen ellos por nosotros, en querer que nosotros recuperamos nuestra vida, es lo que nosotros nos saca adelante, más allá de la dedicación, que lo único que hace es tapar ese hueco, pero a veces es necesario, pero lo mejor que puede recibir un adicto, que es la ayuda de las personas, ese amor que usted hace a nosotros, a que nosotros nos podamos recuperar y nos podamos retomar, en personal eso fue lo que a mí me sacó adelante, hoy hace dos años, que no toco ni siquiera un cigarrillo, no tomo alcohol, no estoy en las drogas y mi mente y mi corazón es otra, hoy sueño con una familia, hoy sueño con un trabajo, un emprendimiento con mi hermana y es increíble como te cambia el vivir, el amor de las personas y esa ayuda que nosotros decidimos que vamos a traer la decisión, toda nuestra vida con ustedes, porque personas como ustedes, como PAME, son los que nos salvan la vida a nosotros para que podamos retomar y empezar a vivir de nuevo. Hemos mantido un top muy importante y siempre nos dicen en Córdoba nuestros coordinadores, que es el amor y la confianza, y bueno, y eso también lo he aprendido muchísimo de ustedes, muchísimas gracias.